Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Alfredo Somoza, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Guillermo Domínguez, buenas tardes. Muy buenas tardes. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos. ¿Cómo estás? Gracias. Bien hallados. Por darnos la bienvenida a este programa que confeccionas aquí en las radios todos los días. Es para que no me preguntes cómo estoy. Yo siempre estoy bien. Fútbol de San José. Pudiendo estar bien, ¿por qué vas a estar de otra manera? No. A ver, un momentito. Vale. Vamos a irnos enseguida a Valencia para... Castellón también, si quieres. No, no, Valencia, Valencia. Para Castellón no seríamos si jugase el Villarreal. Pero hoy quien se la juega es el Valencia, de hecho. Vale. El Valencia. Pero así por lo pronto, Isidoro, un poquito de arte y fin. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hace falta? He tenido un fin de semana muy ajetreadito. ¿Qué me dices? Sí. Has trabajado. Dale por su swing. ¿Qué has hecho con tu swing, Isidoro? Deporte. Lo único que me queda ya por poder hacer ya. Me ha abandonado el fútbol, el pádel. Oye, pero perdona. Para mucha gente, porque se creen que lo de... No, pero para mucha gente, luego hablaremos también de Cresgenomic. Para el tema de las articulaciones y eso, no es solo ni gente mayor ni gente joven. Es la gente que quiere desarrollar su vida, como por ejemplo, haciendo deporte. No, es que... Y hacer el gol. No, no, y dice, no, no, el gol, deporte, viejecitos, una porra. No, no, de eso nada. De hecho... Hay que moverse mucho. De hecho, hay mucha gente que no practica deporte y que como consecuencia de eso, sus cartílagos sufren una degradación mayor que la gente que sí que lo hace. Porque no tienen el sustento... De esto sabe mucho Isidoro. El sustento muscular y todo el peso del cuerpo, por ejemplo, recae sobre las rodillas. Eso me pasa a mí. Y caderas. Y caderas, por ejemplo. Y columna. Y columna. Algo más Isidoro. Y las manos. No, pero... Lo más importante... No voy a dar una clase porque no tengo ni idea. Lo más importante que hay en el cuerpo para mantenerlo, hay mucha gente que se pone a hacer brazos, piernas. Es el fajín abdominal, lumbares y abdominales. Sí, señor. Háganme caso. En serio. Pues eso. Y lo dice alguien que tiene unos abdominales de acero. El señor San José. Y que es enormemente disciplinado a la hora de tomar todos los días sus dos de Artifin. Todos los días. Es el tertuliano Artifin. Cuando tengo. Cuando tengo. Yo creo que lo es. Hay veces que se me olvida comprar y... Yo creo que lo es. Pero bueno, cuando tengo me las tengo. Ya lo está pidiendo. Ya lo está pidiendo. Artifin. Los cartílagos hay que cuidarlos, pero vamos, como si fuera lo más importante del cuerpo. Estas son las cosas más importantes del cuerpo porque al final, al final te da calidad de vida. Y eso es algo que es fundamental. Salud, bienestar. El estar bien con tu cuerpo es estar bien también con los tuyos. Alegría es la que quieren en Valencia hoy, Juan Pablín. Qué alegría, madre mía. Se van a Ásterdam. No sé si lo sabe la gente. Nos vamos a marchar hasta Valencia. Pero antes escucha. Ah, esto es... Mundo natural. Julio Insa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Aquí preparando las armas y los cuchillos deportivos para ese gran partido que tenemos hoy. Pero vosotros, como sois un poquito del Madrid, también nos esperamos el sábado con mucho cariño. Como sepáis. Eso es verdad. No, no. Vamos a ver. Hoy que Fútbol de Radio está todo con el Valencia y nos tiene que meter aquí también. Julio, por favor. Hoy somos uno. Nuestros hermanos valencianistas. Uno, no. Hoy todos unidos para un mismo fin, que es que el Valencia... Julio, Julio, acércate más al teléfono, macho, que no te oímos bien. Julio, yo me atrevería a decir que el Valencia está dispuesto a renunciar al partido del Madrid si se clasifica hoy. Fíjate. Sí, sí, por supuesto. Si ganamos hoy, ganaremos 1-3. Ya te digo yo que el partido del Madrid podemos negociar. Bueno, si ganáis, fenomenal. Y si perdéis, también nos vamos a hablar. Oye, Julio, te escuchamos tan lejos que estás en Ámsterdam, ¿o qué? No, no, estoy aquí en Valencia. Estoy aquí en Valencia. Pero si es que te oímos fatal, pero tú no tienes el... ¿Dónde te has puesto el teléfono? Se acerca la emisora de Castellón, que a lo mejor hay más cobertura. Seguramente, por ahí. Es Luis y los Luis Arrindos. Espera. A ver, espera. Bueno, vamos a esperar un momentito. El Valencia va a salir hoy más preparado, ¿eh? Qué bajas... Tiene bajas muy importantes el Valencia. A ver, ¿cuál es? Maxi Gómez, Cilesen y Garay. Casi nada. No, no, Tela Marinera. Casi nada. Es lo que podemos decir que es la columna vertebral. Hombre, parejo también es, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, hombre, es que sí ha falta parejo también, Dieter, entonces... Bueno, Rodrigo, también hay tantos jugadores, pero... Y es mal socio. Mala pareja de baile. A ver, Julio. Vamos a por todas. Vamos a por todas. Ahí es. Ahí es. Te queremos ver. Resultado para hoy, Insa. Hombre, tenemos a Ferran Torres, que es un jugador excepcional. Está muy bien ahora, sí. Y Rodrigo, mi amigo Bambi, que da unos pases entre líneas o que lo que es el Atlético de Madrid. Pero yo le digo, Bambi, no te vayas, que aquí seremos campeones de Europa. Y por moral que no quede, porque de llorar siempre hay tiempo, estimados compañeros. Y admirados compañeros que hacéis un gran programa, pero de llorar siempre hay tiempo. Nosotros ahora estamos con toda la ilusión porque en Holanda jamás ha perdido el Valencia. Jamás. Máximo ha empatado. Y luego me he hecho seguidor hoy del Lille. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, éramos de toda la vida, de Lille. De toda la vida, de toda la vida. Y además os digo una cosa. Mira, si pasa el Valencia, ¿sabéis que en Madrid han abierto unas tiendas de colchones que son los mejores viscolásticos del mundo, que es Factory Colchón? Estáis invitados todos a Colchón. Muy bien. Déjame que le dé un patrocinador de radio. Te voy a dar un fasca. ¿Cómo puedes estar diciendo que somos la repera? Y luego dices, si pasa el Valencia, ¿cómo que si pasa el Valencia? No, no, si pasa el Valencia me refiero por los colchones, Factory Colchón. Pero no las tienes todas contigo. No, no, no. Cuando pase el Valencia. Si pasa el Valencia. A ver, no las tengo conmigo porque me gusta ser humilde. Dicen que hay que tener respeto al contrario. Pero claro, el Ajax este no es el de Resen, Brinkroll, Nesk, Lille. Igual que salga Juan Sol ahí, que va a ganar a todos. Nosotros vamos a ganar. Hombre, es muy complicado porque además, teniendo en cuenta que el Chelsea recibe en casa al Lille, ¿Qué resultado le vale al Valencia, Julio? Pues cualquier resultado, igual que el Chelsea. Si el Chelsea pierde y el Valencia pierde, nos clasificamos. Si el Chelsea gana, Valencia gana, nos clasificamos. Donde no nos clasificamos es si pierde el Valencia o empata el Valencia y gana el Chelsea al Lille. Pero yo los tengo un poco agafados. Llevan tres partidos que no se enteran los del Chelsea y el Lille va tres victorias. Bueno, tú, Julio, eres un hombre optimista. Evidentemente siempre lo llevas a gala. Lo que pasa es que, claro, ¿la afición valencianista con estas bajas tiene los mismos ánimos que tienes tú? A ver, lo que ocurre es que, por ejemplo, sale Daniel Huaste en los últimos partidos y es un jugador fundamental. Sale Ferran Torres y marca. Sale Gameiro, que es suplente en teoría. Además, sí Gómez. Y menudo partido hizo el otro día. Claro, menudo partidazo, hizo espectacular. Además, batallador, sacrificado. Que es un partido difícil, ¿de acuerdo? Que el Ayas... Pero fijaros en un detalle. El Ayas generalmente juega mejor fuera de casa. Yo he dicho aquí, en el radio, que si el Ayas juega aquí hoy en Mestalla, a temblar. A temblar, porque el Ayas fuera de casa es una máquina de estructura. Sin embargo, en casa. Hoy le falta Promes también. Tiene algún control lesionado. El portero nos duda. Y el Valencia en estos partidos es ese Valencia que se crece, ¿sabes? Que juega bien, que tal, que nos lleva al borde del imparto. Pero ahí estamos. Yo tengo mucha ilusión, hombre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que hoy... Sí, hoy el Valencia empata a dos y el Chelsea empata también. Con eso nos hemos clasificado, ¿no? No, no. A ver, el colchón de facturio, prometo, ya lo tenéis. El colchón de facturio, que ha abierto tiendas en Madrid. Y por otra parte, yo voy el jueves y el viernes os invito a todos a una gran paella. ¡Hombre, hombre! Tenemos una lista de paellas ya. ¿Dónde han sido las paellas? Hombre, caos. No va a haber paella, no va a haber arroz suficiente por ahí en Valencia para invitarnos, ¿eh? Paga, paga. Porque ya lo del fin de semana es otra cosa. Mira, si le ganamos al Ayas, paga Radio Valencia. Y lo del Madrid ya lo dejaremos de pagar. ¿Eh? Pero Julio, entonces, ¿firmas ganar hoy al Ajax en Ámsterdam y perder el sábado contra el Madrid? Sí, 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 sí. ¿Ah? Si me pones la pistola, sí. Oye, yo no pongo ninguna pistola, ¿eh? Yo solo te pregunto. Pero bueno, si la condición fuera, pasáis contra el Ajax y perdéis, pero cuidado, ¿eh? Uno a dos, moderemosnos, ¿eh? Moderemosnos, que desde que Garibay juega al golf estáis un poquito con salida y bajo par. ¿Eh? Pues bueno, nos moderamos. Bueno, y si acaso un puntito, un puntito nos va bien. No, deja, deja. Deja, deja, que nosotros tenemos que... Es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos que ir a Barcelona la semana que viene. Bueno, ya, ya. Por eso ya lo negociamos. Un dos, un dos a la quiniela, un dos. Lo dejamos consignado así, ¿eh? Esta noche pasáis y los tres puntos para nosotros este fin de semana. Escucha, escucha. Una lección futbolística. El mejor jugador que hay en Europa, el mejor, ¿eh? Se llama Benzema. Sí, señor. Y con Benzema en el Nou Camp ganáis fijo. Fijo, hombre. Hoy tiene optimismo. Hoy Julio para el Valencia, para el Madrid. Barça juega un tal Leo Messi, me han dicho. Pero Leo Messi ahora está un poco decaído porque yo para mí que hace trampas, ¿sabes? Para mí que tiene que haber un sistema ahí. Pero cada vez que le pega eso de que vaya siempre a la escuadra, siempre a la escuadra, por bajo y tal, lo estoy intentando descubrir. La verdad que es un jugador sensacional Messi y es la diferencia del fútbol club de Barcelona, ¿eh? Porque el Madrid también te digo una cosa. El Madrid con Modric en forma y con Hazard en forma, cuidadito, cuidadito. Que a mí la parte esa que hizo la primera parte contra el Eibor me impresionó. Hacía años que no veía al Madrid jugar así. Joder, Julio, de verdad. Hoy estás sembrado, macho. Pues nada. Oye, que te dejamos que sabemos que tienes prisa. Pero el resultado, Julio, al que tú das, que normalmente aciertas. Pues yo creo que vamos a ganar uno o dos, ¿vale? Sufriendo mucho. El Valencia es especialista en tocar el miocardio y todo tipo de alterar la tensión. Pero bueno, yo veo un partido que todos dan favorito a la AYAS, pero me queda la confianza de que a la AYAS, por ejemplo, ganó en el Bernabéu, ganó en Turín, ganó contra el Tottenham y, sin embargo, después lo perdió en casa. Entonces parece ser que es mejor fuera, la AYAS fuera de casa que en casa ahora. Es un gran equipo, ¿eh? Es un gran equipo, amigos. Pero bueno, vamos a pelear lo indecible, por ilusión que no quede, de verdad, y por esperanza. Pues nada, a las nueve, en el Johan Crifarena, AYAS, Valencia. Toda la suerte del mundo. Julio, un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo a todos y mucha salud, amigos. Adiós. Igualmente. El colchón, apuntároslo, ¿eh? Sí, no, hombre, claro, por supuesto. Claro que sí. Pero no lo apuntamos en la cuenta, ¿no? En la cuenta, no. Los madridistas. No, no, os invitamos, os invitamos. Ah, bien, bien, perfecto. Una verdad, nada. Tú que necesitas cuatro viscolásticos, cuatro más. Dígame la lista, que te prometo que en una semana lo tenéis. Ah, vale, vale, perfecto. Muy bien. Un abrazo, Julio. Os quiero mucho, ¿eh? Igualmente. A vos, Valencia. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. Muy bien, pues nada, hemos hecho un espacio comercial inesperado también. Así, así se afronta un partido. No, es así. O sea, este es un partido grande, así se afronta, ¿eh? No, además que el Valencia… Somoza, que estoy viendo los del Celta un poquito apagados, ¿eh? Bueno, del Celta ya hablaremos un viernes. Sí, pero hay que afrontar los partidos así. Sí, sí. Este es el espíritu. Si vas a Ámsterdam con la moral baja, te comen. Hay una cosa, que el Valencia ganando pasa como primero. Eso es. Sí, sí, sí. Como primero. Como primero. Como primero. Entonces depende de él y hay que decir que sí, que la baja de más y es importante, pero para este partido, para jugar a la contra, que entre Gamiros, viene muy bien. Sí, sí, sí. Y el Aya es un equipo que deja espacios y que al Valencia, yo creo que por el estilo, le viene muy bien. Sí, lo único es que van a tener que estar corriendo los 90 minutos. Sí, desde luego, desde luego. Va a ser un partidazo, mucha intensidad y yo soy optimista. Yo creo que el Valencia va a ganar hoy en Ámsterdam. Es que está todo bien abierto. En esta fase de grupos. El Valencia sí gana, se pone primero, pero resulta que empatando puede quedarse fuera. Total. El Liverpool también está… Bueno, ese partido va a ser dramático también, ¿eh? El Salzburgo-Liverpool. Ese es de hoy, ¿no? A las 7 menos 5. Sí, juegan los… Que si pierde, se quedaría fuera casi solo. Sí, pierde y gana el Nápoles. El Nápoles juega contra el Genk en San Paolo. El Genk lleva un punto. El Genk lleva un punto, es el rival más flojo, entonces yo creo que el Nápoles… Y el Salz… Y el Salz… El Salzburgo ganó 4-3, pero pasando las canutas. Contra el Salzburgo y se puso varias veces por delante. O sea que… Es un buen equipo el Salzburgo. Ahora, haciendo cuentas de equipos que están en dificultades o bien en la Liga Interna o en la Champions, salvo el Madrid y el Barcelona, que van primeros en la Liga y que se han asegurado el paso a la Champions, fijaos, por empezar con los dos españoles, Valencia y Atlético de Madrid, que se están jugando el pase. El Atleti encima sexto en la clasificación en la Liga. Séptimo, séptimo. O séptimo. Le había querido a mis hermanos colchoneros subirlo después. El Bayern de Múnich en la Liga Alemana, como nunca se le había visto en años. La Juventus de Turín perdiendo el liderato, cosa que no sabían los italianos que podía ser. Parecía imposible. El Liverpool mal en Champions, bien en Liga. El Manchester City, horrible en Liga, bien en Champions. Está la cosa… Es que Liverpool se puede quedar fuera hoy, el campeón de Europa. Yo no creo que se quede fuera, ¿eh? Bueno, si pierden, están fuera. Más que nada, porque García es su apuesta. Si gana el Napoles y que le vale el empate al Liverpool en casa. Eso es malo para el Liverpool. ¿Alburgo? Sí, sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que tanto, si hablamos del Liverpool y del Valencia, acuden a dos escenarios donde la victoria se vende muy cara en esta temporada. Muy, 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 muy cara. Y donde van a tener que currar una barbaridad. Es un partido precioso. El de Liverpool, que se juega a las 7-5, es un partido precioso, con un montón de atractivos. Porque además el Liverpool es… No sé, yo lo he estado viendo en los últimos partidos. Atractivo. Es que da gusto verlos jugar y eso. En Champions no le van tan bien las cosas. Pero bueno. Y esta noche también el Inter, que tiene que ganar al Barça si quiere seguir vivo en la Champions. Sí, pero el Barça se dejaba aquí a Messi y a Piqué, ¿no? Sí, pero también hay que ganarle al Barça, ¿eh? Sí. Ya, pero cuando… Sí. Hay que ganarle también. No sé, esto tiene siempre las dos lecturas, Isidoro. Porque como los del Barça van relajados, no sabe si eso va a ser mejor para ellos. O como los del Barça van relajados, no sabe si va a ser peor para ellos. Sobre todo porque te has dejado a Messi en casa, ¿eh? Yo si me tengo que jugar algo, creo que el Inter no va a ganar. ¿Que no gana? Que no gana. Eso es un partido estrampa, siempre. El Barça va a jugar con mucho suplente. Las últimas dos, el Barcelona, la última jornada no se jugaba nada. En las dos últimas fases de grupos no perdió el Barça. El Inter en el Camp Nou le pegó un susto al Barça. Le pegó un repaso en la primera parte. Espectacular. Pero dime cuáles son los suplentes del Barça. Porque, a ver, el único que se nota siempre es Messi. Pero quitas a Messi y dime los suplentes que tiene. El equipito es de bajar a segunda, vamos. Joder. No sé, pero bueno, ¿qué decir? Yo creo que el Barça puede ganar esta noche. Pero que Messi tiene una gran cuota de responsabilidad en lo que hace el Barça es, creo, una cosa también evidente. Yo no lo digo solo por eso. Lo digo porque los del Inter van a salir con la cimitarra entre los dientes y los del Barça están pensando que el fin de semana tienen a la Real y el miércoles al Madrid. Sí. No sé, vamos. ¿Qué dos partidos? ¿Cómo se pone la cosa? Por ejemplo, mañana el partido del Madrid. Isidoro. ¿Cuál es el planteamiento que debería hacer el Real Madrid? Ya sabemos que a Ramos y a Kroos los ha dejado fuera. ¿Pero mañana va a jugar también Casemiro? No debería. Yo no lo sé. No debería jugar. ¿Mañana sacarías a... Darías minutos a algunos que no han estado... A Jovic, por ejemplo. Alguno ya lo vas a dar. Si dejas a Ramos y a Kroos, alguien tiene que jugar que no lo viene haciendo habitualmente. ¿Empezarías a probar el lateral izquierdo que no? No. A ver, si es que no hay muchas soluciones. No, pero mañana creo que puede jugar Mendy. Es que yo no. Mañana va a jugar porque no puede jugar el fin de semana. Pero a lo mejor podías empezar a darle minutos al lateral izquierdo que vaya a jugar frente al Valencia. A ver, yo lo que creo es que no debes hacer mucho cambio. Pero como decía el otro día... Y eso que el partido del sábado fue... Sí, sábado a la una. A mí me dejó un poco chafado. Porque el Madrid venía de hacer unos partidos muy buenos. Jugase quien jugase, cambiase... Y el otro día no me pareció... Bueno, no me pareció... Creo que no fue un buen partido. No lo fue. Entonces salió de esa dinámica bonita, que juega bien, que entre quien entre sigue haciendo los deberes. Y eso me preocupa. Era el primer partido sin Hazard. Sí. Y Hazard llevaba jugándolo casi todo. Y estaba empezando a ser fundamental para meterle vidilla al equipo. Sí, pero también un poco de más a menos, ¿no? Porque Vinicius empezó muy bien la primera parte, pero luego también hay... Yo, de verdad, Vinicius tiene que mentalizarse y ver que el fútbol es una cosa entre once. Y él sigue obsesionado con desbloquear la situación que está viviendo a base de individualidades. Y yo creo que eso es un error para él, por su parte. Creo que el único que mantuvo el tipo... Bueno, Benzema tampoco estuvo muy brillante, pero creo que el único que estuvo a la altura del otro día de las circunstancias fue Valverde. Valverde sigue estando como un animal. Y los demás bajaron el pistón. ¿Por qué? Probablemente porque el que venía era el español, es un equipo menor. Y eso es lo que siempre hablamos, o lo que siempre decimos o digo yo aquí. Es que el enemigo que tiene el Real Madrid no es el Barcelona, no es el Leganés, no es el Español. Es el propio Real Madrid. Y yo creo que ahí bajaron un poquito el pistón. Y no es el momento de bajarlo. Tiene que seguir esa dinámica de jugar bien y entre quien entre, seguir esa línea. Pues imagínate mañana frente al Brujas. Pues lo que no tienes que hacer es demasiados cambios, los necesarios. O sea, si quieres dar descanso a dos titulares, como son Kroos y Ramos, pero no te vayas mucho más allá. Yo sin embargo… Lo digo por lo de… Perdóname. Por lo de Mendy. No, de Casemiro. Ah, Casemiro. Decía, hay que darle… Pues chico, a lo mejor no es el partido si quitas a dos jugadores muy importantes en el equipo. Yo lo que sí que creo es que desde luego quien mañana tiene que jugar sí o sí, habrá otros que también. Pero vamos, ya como lo ha mencionado Edith, lo digo yo también. Yo creo que mañana Mendy hay que darle minutos. O sea, si no va a jugar este fin de semana, si no va a jugar este fin de semana contra él… Marcelo está… Claro, Marcelo está lesionado, pero si este fin de semana Mendy tampoco va a estar y es verdad que el Madrid tiene un problema en el lateral izquierdo. La semana que viene tiene un partido. No puedes dejar a Mendy jugando tan poco. O sea, dale minutos hoy y luego ya volverá la semana que viene. Además, Marcelo lo tiene muy complicado para llegar al Camp Nou, ¿eh? Sí puedes, sí, por poder. Sí puedes, coges a Mendy y le dices oye, Mendy, vas a descansar. Por cierto, ¿a quién queréis poner de lateral izquierdo el sábado en Mestalla? Militao mismo. Yo creo que va a ser Militao. Militao. Bueno, también se ha barajado la opción de poner a Carvaja la pierna cambiada y Odriozuela por la derecha. Pues a lo mejor, puesto que Militao, hace que no juega de lateral izquierdo. ¿Cuántos partidos? ¿Años? También puedes hacer otra cosa, es poner a Ramos o bien de derecho o de izquierdo y sacar a Mendy de central, ¿no? A Mendy. Perdón, a… Militao. A Militao, perdón, estaba con Mendy y obsesionado. A Militao. Claro, o sea, poner a Carvajal en la izquierda, a Odriozuela en la derecha, que yo creo que es ahora mismo lo más fiable que Nacho lleva. ¿Cuánto tiempo lleva sin competir? Dos meses. Es que si pones a… No, porque la última vez que Zidane tuvo que elegir hizo eso. Sí, pero porque el otro lateral que jugó de lateral derecho sí era lateral y practicaba el lateralismo. Te lo digo porque a la hora de meter a Ramos de lateral… Yo no meto a Ramos de lateral. ¿A quién metes de lateral? ¿A Militao? No, a Carvajal y a Militao. Vale, vale. Que me había pensado en… No, no, Carvajal es lo que he dicho. Carvajal pasa a la pierna cambiada a la izquierda. Entre Ramos de Oceola y Carvajal, Carvajal de lateral izquierdo. Y si va a ser Nacho el lateral zurdo en Valencia, lateral izquierdo, no zurdo, yo lo probaría mañana. Pero vamos, una pausa. Enseguida volvemos. Fútbol es radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau. Saben nuestros clientes que todas las semanas sorteamos un lote de ibéricos por cortesía de tu jamón directo. Es que ya… Acabo de comer, pero ha sido mencionar la palabra ibérico y estoy ya otra vez aquí salivando. Se te hace la boca agua otra vez. Y es que es verdad. Además, es que… Fíjate, los de tu jamón directo cogen y te lo colocan en casa allí donde estés. Es una auténtica… No, no, pero es que es verdad. Es verdad. O sea, es… Lo de tu jamón directo es una maravilla. Además, te lo ponen en casa allí donde estés. Y el lote de ibéricos que sorteamos aquí, valorado en más de 100 euros, es una de esas cosas que es una delicatriz absoluta. Macarena Ansola, de Madrid, nos dejó la semana pasada una nota de voz a nuestro número de teléfono 69370 1481 y se lleva el lote de ibéricos que se queda por aquí bastante, bastante cerca. Estábamos diciendo del Real Madrid en el partido de mañana. Pero es que el Real Madrid, tanto como el Madrid… El Madrid como el Barça, el Barça tiene esta noche menos, ¿no? Porque decía Willy antes… Mañana… Estábamos hablando de hoy dos partidos, uno relajado y otro de alta tensión. El del Barça… ¿Tú ves tan difícil lo del Atleti mañana? Yo no lo veía tan difícil, pero ayer hablé con mi hermano colchonero, Gonzalo Heredero, y me puso en tensión. Yo estaba tranquilo, yo dije, bueno, el locomotivo este paseo, tal. Me empezó a recordar que si el Carabaj por allí, que si no sé qué, que estos partidos hay que ganarlos, que no celebrará nada y lo que está claro es que el Madrid mañana no se juega nada. Nada. Pero el Atlético de Madrid, Somoza… Se lo juega todo. Se juega la vida. Es verdad. Y no está bien el Atlético, que es lo más importante. Bueno, lo más importante es que se juega algo. Sí. Claro. Y eso es suficiente para acelerar el ritmo cardíaco de todos y yo creo que ese… Eso que estaba diciendo antes del Madrid en el partido de Liga contra el Español, que ves al enemigo inferior y como que te relajas, yo creo que mañana el Atlético de Madrid va a ser todo lo contrario. Podrá jugar mal, pero se lo va a comer. Se lo va a comer y ya lo verás. Ya, lo que pasa es que yo que veo ese partido mucho más sencillo que otros de los que estamos hablando, que si el Liverpool, el Salzburgo, el Valencia, en Amsterdam y el partido del Atleti le veo, pues chico… Hombre. Pero ese tipo de partidos son los que como tengas la suerte de meter un gol pronto, es todo… Sí, curiosamente… Pero cuando no empieza el ansia, el agonal, hay que tengo que ganar, que es que… Uno de los mejores partidos que ha hecho el Atlético esta temporada fue en Moscú contra el Lokomotiv. A ver si parece un rival propicio también, lo que pasa es que ahí estaba Diego Costa, estaba también enchufado y ahora está lesionado. A ver… Bueno, el Lokomotiv está… Tú decías el Atlético está mal, el que está mal es el Lokomotiv, que en fin… Pero… Es que el Atlético juega contra el Atlético. Eso es. Es que el oro. Es que el Atlético juega contra el Atlético, no contra el Lokomotiv. Pero es que se juega mucho, se juega mucho y eso va a hacer que el Atlético sea… Además, el clima va a ser el mismo que Moscú. Sí, porque tenemos niebla y frío, ¿no? El Lokomotiv va a hacer el mismo partido que hizo en el partido de ida. Así que, estar tranquilos los Atléticos, Dieter. Oye, yo mañana voy con el Atleti, no lo voy a negar, sí, señor. Sí. Y tú también… No, ha dicho que sí, que sí. Ah, que sí. Te vas con el Atleti. Ah, por eso. Yo mañana voy con el Atleti y quiero que gane el Atleti. Yo voy con el Atleti también, Dieter. Por eso. Lo que pasa es que el Atleti no tiene mucho de qué preocuparse. Porque la Juve juega… Si juega Higuaín, está todo hecho. Si vuelven a dejar en el banquillo, la cosa será más complicada. Lo siento. Yo fui del Atleti la semana pasada y me falló. Así que, mi confianza ya no se la doy más. Lo siento. Fui del Atleti el fin de semana pasada. También era muerte. Tendrás que ser… También te diré que el Barça no es el locomotivo. Un poquito de interés. Ah, que juego contra el Barça. Ya. Se te nota un poquito interesado ahí también, Isidro. Un poquito no. O sea, y yo no soy como… No sé si es Luis el que dice de los enemigos poderosos. No, a mí me te quedo haciéndome el camino de rosas y a ver si la final de la Champions la puedo jugar contra el Castilla y un poco más, déjate de rollos. Yo quiero ganar hasta en los entrenamientos. Eso no se lo dice luego a Luis cuando estoy con él. Supongo que estará escuchando. Sí, estás tú bueno. Un abrazo, Luis. Un abrazo. No hay valor para decirle eso a Luis Herrero, pero bueno, en fin, que mañana el partido… Yo fíjate que ya sé que ayer estuve… ¿A qué hora es de mañana el partido de la Leticia? A las nueve. A las nueve. Son las dos a las nueve. A las nueve. Sí, sí, ya en esta última jornada… Dieciséis llevaban. Muy preocupantes. Que le cuesta mucho generar ocasiones y fútbol y el locomotor y se van a cerrar y vamos a ver. Porque si no marcas pronto es lo que dices tú y te va a empezar la ansiedad, empezar la ansiedad… Me va comentando el otro día conmigo los fantasmas del Carabag… Me parece que eran 50 remates, bueno, estos fuera y tal, cero goles. 50 remates del Atlético de Madrid y cero goles. Pero si van fuera es difícil que sean goles. No, no, pero hombre, alguno entre los tres palos irán, algunos. 50 remates fuera, cero goles. He dicho algunos fuera. A ver si oímos. Audi Spray. Audi Spray, Isidoro. Pero tampoco está generando tantas ocasiones en el Atlético como para decirle falta puntería, también le falta generar. O sea, no está generando… Algunos partidos, sí. Bueno, algunos partidos, sí, hombre, normal con todo lo que tiene. Pero quiero decir que para mí tendría que dar mucho más en ataque. Si yo fuera el Cholo mañana le diría a los jugadores es cierto que nos jugamos mucho, pero salida a hacer lo que mejor sabéis que es jugar al fútbol. Que esa plantilla tiene calidad de sobra para sacar a mañana el partido adelante. Tiene todo… Si es que es un equipo… Si es que tiene un equipazo el Atlético de Madrid, a mí me cuesta ver muchas veces, porque creo que el Atlético… Yo lo digo siempre, y más esta temporada, que muchas veces el talento del Atlético de Madrid está embridado por los rigores defensivos y tácticos que coloca Simeone. Totalmente. Joao Félix, hoy vas a hacer lo que… Hoy vas a hacer un poco lo que hace Dieter. Ha ido por refuerzos, seguro. Ha ido por refuerzos. Ha ido por mi hermano, el colchonero Gonzalo de Vero, porque… Pero está aquí. Sí, sí, está aquí y estaba en capilla. Le pillaba en capilla. Le ha estado rezando. Estaba… Está muy concentrado. Solo puedo decir que está muy concentrado y le he dicho Gonzalo, vente para adentro. ¿Y qué ha dicho? Que sí, que sí, que entra… Ahora viene. Que ahora viene. Mira, ahí lo tenemos ya. Ahora viene. En tres, dos… Madre mía, qué cara trae. Ahora viene… Uno… Y no se lo toma como paseo el partido de mañana. Venga, ya lo estamos contigo. Con los cinco sentidos mañana, heredero. No nos va a hacer falta, nos sobra alguno. El gusto y el olfato, por ejemplo, sobran. El olfato y el gol falta. Eso sí. Que vuelva. No, a ver, que si es que… Si no ganamos mañana, evidentemente no merecemos estar en octavos de final de la Liga de Campeones. Es tan sencillo como eso. Estás hablando del locomotivo de Moscú. ¿Se te ha pasado el efecto Karabakh del que me hablabas ayer? No, yo solo digo que estos partidos a mí me dan cierto respeto. Porque el locomotivo no tiene nada que perder, jugará relajado, y como sabemos de las dificultades para hacer gol este año, si se te resiste y empiezan a pasar los minutos y desde Alemania, que eso es otra, vienen noticias de que el Leverkusen está ganando, pues los nervios son muy traicioneros. Entonces, es evidente que para quitarnos ese problema lo que tenemos que hacer es marcar pronto y salir a por todas desde el minuto uno. Como dejemos pasar el tiempo y desde luego miremos lo que pasa en otro partido, mal se nos va a dar. ¿A quién sacabas tú arriba? A lo que hay, sí que no hay más. ¿No sacabas a Correa? Probablemente juegue Correa mañana, teniendo en cuenta que no juego el fin de semana además. Yo creo que van a jugar los tres, Correa, Joao Félix y Morata, seguro. ¿Así que ya te sacrificas a uno en el centro del campo? Sí, sí. Jueves en casa contra el locomotivo. Ya, ya, no, pero los cuatro que viene sacando son Coque, Saúl, Tomás y Herrera, ¿no? Y Herrera, sí. ¿A quién crees entonces que quitarías Simeone mañana? O a quién quitarías tú, vamos. Probablemente a Herrera. El otro día no estuvo bien. Así como venía llevando unos cuantos partidos muy buenos, pero el otro día me gustó. Contra el Barça fue de los mejores. Sí, pero en Villarreal no. En Villarreal estuvo muy gris. Muy, la verdad. Muy grises estuvieron prácticamente todos. Tomás tampoco estuvo bien, pero Tomás confía mucho Simeone en el... No creo que... Fíjate, Gonzalo, que ya sé que ha habido un parón de selecciones por medio, pero para encontrar la última... Hoy es día 10. Para encontrar la última victoria del Atlético de Madrid, victoria, nos tenemos que remontar a hoy, hace justo un mes, contra el Español que ganó 3-1. Un mes sin ganar lleva el Atlético de Madrid. Se dice pronto para... Sí, sí, pero es curioso porque ha sido el mes en el que mejor hemos jugado. Este último mes que ha sido... Que no te oiga el chulo. El que no hemos conseguido ni una sola... No, no, pero es que es así, es la pura verdad y oye, si habéis seguido mínimamente los partidos del Atleti en las últimas semanas es cuando mejor ha jugado y es cuando no ha conseguido ganar. Con lo cual, a mí no me preocupa tanto el juego como lo que... Y esa es alarmante, eso sí, la falta de gol que hay que es absolutamente tremendo y además eso... Y si duro que ha sido futbolista profesional y lo debes saber que cuando estás metido en una racha esa de que no, que no y que no, yo creo que te crea también, te puede crear una especie de obsesión, ¿no? Hombre, lo vivimos en el Madrid hace algunos, tres años puede ser o cuatro cuando estaba Cristiano, que tuvo cinco partidos que no y estaba obsesionado. Lo estamos hablando de Vinicius, que se obsesiona con el gol el chico y creo que hace menos o lo hace peor que si estuviese más relajado. Lo que pasa es que ante eso, ¿qué solucion hay? El que no mete gol, cambiarlo o dejarle y a ver si rompe esa racha. Yo lo que sí tengo claro es que deberían de jugar los que mejor estén. Vitolo no ha salido en estas... No sé si es que está lesionado. Está lesionado. Está lesionado. Está lesionado. El otro día no estaba lesionado. Sí, se lesiona por 20 minutos de estrés o algo así. Pues mira, eso es una forma de darle la razón también a ese meón. Es decir, es que un tío que se te lesiona llevaba, ha jugado 55 minutos en los últimos 10 días. Sí, pero cuando ha sido titular e importante, no se ha lesionado. Yo creo que tampoco lo ha sido tantas veces. Tiene que venir la modalidad esa de si juego, gano y si no juego, gano menos. Verás como no se lesiona ni el tato. No sé si me has cogido... Sí, lo que eran tus tiempos, ¿no? Sí, es decir, si juego, bueno, salía alguno con contracturas en las amígdalas, pero ahí estaba. Porque tenías que jugar si querías. Y ahora yo creo que eso... Ahora los entrenamientos iban a ser divertidos, ¿eh? Porque si juego, gano. Y si no juega... Y si no juega el que ocupa mi puesto... Eran intensos. Claro. Pero es que el entrenamiento tiene que ser lo más parecido a un partido, perdona. Así que... Hasta hay poller. No, no, te lo digo en plan de broma, pero sí es que es verdad que los jugadores ahora pierden poco por no jugar. Y eso hace que... No pierden nada. Hay mucha recuperación. Bueno, hecho poco, algo perderán. Prestigio... Ah, bueno, ya, ya. Pierden, pero efectivamente el tema económico se pierde bastante menos que si tienes que jugar necesariamente para cumplir tu... Ah, ya. Tu cometido, que es el jugador, ¿no? Lo he leído, no sé si es en el marca o en el as, que el Atlético de Madrid, que ayer nos estaba hablando petón de lo que necesitaba fichar y el límite salarial y cómo tiene que vender y salir antes de entrar y que el fichaje de Cavani, del que yo tantas veces, hermano Colchonero, te he hablado desde hace un año y pico. Nos ha recomendado encarceladamente. Correcto. Os dije Cavani y llevo dos años diciendo que Cavani era el delantero que necesitaba el Atlético de Madrid. Eso también lo pienso yo, pero si no puedes traerlo, pues no puedes traerlo. Pues hoy en la prensa se decía que una opción del Atlético de Madrid es librarse del EMAR. Pero eso no es una opción, eso es una bendición. Pero... Y una obligación. Una obligación. Pero, heredero, tú sigue hablando así del EMAR. No lo vendes. Que no lo vendes ni harto de vino. Si dependiera de lo que yo dijera, el vendero no a el EMAR. Y como parece ser que por el EMAR, por tu culpa, no van a conseguir venderlo por el dinero suficiente como para hacer hueco, se está hablando de la salida de Saúl. Y vuelve a hablarse otra vez del Manchester United. Eso se ha hablado. Se lleva años hablando de la opción de Saúl y también al Manchester United. Yo no me lo creo. Si fuera para traer a Cavani, tú... No, no, ni muchísimo menos. Cavani tiene 32 años, no olvidemos, que no es un... Va a cumplir 33 años. A ver, el 14 de febrero. Es que hablamos a lo mejor de un fichaje para dos años. Es que lo dijo ayer Juan Pablo y me he quedado con la fecha. Ya lo has enamorado. Y Saúl tiene 24 todavía, ¿eh? Sí. Es que no lo cambio ni borracho. De todas formas, Gonzalo, como hay alguien que te estará escuchando, te saldría a decir lo buen jugador que es Lemar. Mira, te estoy así guiñando el ojo. Lo buen jugador que es Lemar para venderlo. Ahora es bueno. No, no, no. Yo creo que Lemar no es mal futbolista. Lo que pasa es que no encaja en el Atlético de Madrid. Pero haz como el lobo de Madrid. No encaja, está perdido. Véndeme un boli. Véndeme a Lemar. Yo estoy seguro. A ver, individualmente es un chico que se le ve que tiene técnica, que tiene velocidad, pero está perdido. Yo creo que no sabe lo que hacer en el campo. Está perdido. Luego, ocupa posiciones que no son la suya. Defiende más quizá de lo que un jugador de su categoría ha defendido en toda su vida. Yo creo que no está contento, no está a gusto. Pero estoy seguro de que en otro equipo con otro sistema podría rendir. Sería una bendición, ¿no? Sería una... Para ese equipo. Claro. Pero es que hay jugadores que Simeone les ha sabido sacar todo el juego y otros como Lemar que no le ha sacado ni el... Bueno, pero eso hay muchos jugadores que te salen bien y otros que no te salen bien. Bueno, pero por el sistema tan particular que tiene Simeone, ¿no? En el que todo el mundo tiene que defender y en el que todo el mundo tiene que trabajar para el equipo y jugadores ofensivos que lo notan. Porque yo creo que el Atlético de Madrid... Ya, Oferlín está pasando eso un poco también. Debería plantearse el no fichar extremos. Porque aquel extremo tan bueno que era Gerson, que era rapidísimo... El otro, el que era portugués, ¿no? Cherchi, no. Cherchi, detalliano. Cherchi era balón de oro. Bueno, lo fue, de hecho. Cherchi, según Petón, sí, pero... Tampoco el Cherchi, tampoco. Mira que he intentado localizar esa... No, pero no sé... Uno muy... También que... Que estaba en el Benfica, Gonzalo. No, no, no. Y tú dices Gelson Martin. No. Ese estaba en el Monaco. Gelson Martin, no. El otro. Este Martínez. Ah, Raúl Jiménez. Jackson Martínez. No, se fue delantero. El belga. El belga. Mira, Carrasco. Carrasco. Otro extremo. Sí, pero no nos sale... Carrasco, a mí lo que me da la sensación es que le fallaba la cabeza. Sí, lo que queráis. Pero los extremos que se han fichado en época del Cholo es que los convierten... Es que los reconvierten. Que le fallaba la cabeza o, mejor dicho, pensaba más que el bolsillo que otra cosa es que está en China jugando. Sí, pero que... O sea, yo creo que... Los delanteros, Dieter, también, no llevan tiempo el Atlético, ¿no? Pasó Jackson Martínez... Hombre, es evidente que si hubiéramos acertado en los extremos, si hubiéramos acertado en los centrocapistas y si hubiéramos acertado en los delanteros, seríamos campeones de la Champions, seríamos líderes destacados en la Liga y no habría que discutir. Sí, pero Gonzalo... Eso es más claro. También es verdad que cuando se analiza el éxito del Cholo Simeone... Nino Gaitán. Nino Gaitán. Ah, Gaitán. Nico Gaitán. Nico Gaitán, Nico Gaitán. Digo que cuando se analiza el éxito... Gameiro tampoco triunfó, perdona. Es verdad. Gameiro tampoco... No, no, pero bueno, es que Gameiro tampoco estamos hablando de un jugador de primerísimo nivel, ¿eh? Internacional con Francia... No, no, era. Sí, era. Internacional con Francia, ya no lo es. Si no juega, ¿cómo te van a llamar? Pero... No digas era, porque Benzema también era internacional. No, bueno, es comparar a Benzema con Gameiro es como un gitano. ¡No! ¡Eh! Dios mío de mi vida. ¿Es verdad o no es verdad? Pues ni comparar un trozo de mortadela con un jamón ibérico, por ejemplo. No me hables de ibéricos otra vez. O por ejemplo... ¡Ah, es verdad! ¡Ay, ay! O comparar... Son dichos españoles de toda la vida que ahora ya están prohibidos. Gonzalo, comparar cualquier clínica de tal... Con clínica Cres. Con Cres Genomic. Teniendo esa opción. Ay, señor, con lo fácil que lo tenías decir que me voy a ir a un curandero que vive ahí en no sé dónde y tal, vente a Cres Genomic. El chamán dice voy a echarme placenta de Yegua, ¡vamos, hombre! Vete a Cres Genomic, hombre, por favor. Vete, que ahí están los mejores profesionales. Que te duele la espalda, ahora que dice lo de la placenta de Diego Costa. Que te duele la espalda, te vas a Cres Genomic. En cualquier otro sitio no te van a tratar mejor y en cualquier otro sitio no te van a dar mejor tratamiento que el que te van a ofrecer, por supuesto, los mayores expertos en Cres Genomic. Isidoro, ¿cuánto tiempo hace que no vas a la clínica esa que tienes ahí tú montada con Cres Genomic en Palma de Mallorca? Pues, hombre, en Palma de Mallorca hace más que no voy, pero a la de Serrano constantemente. A ver si no me la han cambiado. Acabas de venir de allí, ¿no? Es que fui una vez y me dejaron tan bien que no hace falta que vuelva. Es que además ya solamente los nombres... He televisado esto, ¿no? Nutrigenómica. Es lo que tienen ahí. Nutrigenómica. Cuidado con esto, ¿eh? La clínica de Madrid Serrano, la de Isidoro San José, 91 445 0004, 91 445 0004. Lo digo siempre, sabéis que los dolores de espalda es el principal motivo que ocasionan las causas, las bajas laborales aquí en España. Bueno, pues lo que hay que hacer es tratar la espalda porque el dolor articular hay que solucionarlo, claro que sí, ¿eh? Clínica Cres, Clínicas de Recuperación del Estado Saludable. Voy a repetir el número de teléfono que ahora alguien que se haya quedado con la duda. 91 445 0004. Hay otras clínicas, pero ninguna como... Pero no son como Cres Genomic. No, claro que sí. Es como comparar a otra clínica con Cres Genomic, ¿eh? Exactamente, lo que estábamos diciendo. Decía yo antes, Gonzalo, que del Cholo Simeone se pueden decir muchísimas cosas y la mayor parte de ellas son todas buenas porque ha cambiado al Atlético de Madrid en los últimos ocho años y de eso no hay ninguna duda. Pero en el debe de este entrenador está también su política de fichajes porque hay muchísimos de ellos, muchísimos con los que no ha acertado. Y de todos. ¿Qué pasa? Que todos los entrenadores acertan con todos los fichajes que hacen. Echa un vistazo a los del Madrid de este año. Por ejemplo. ¿Igual te refieres? Hombre, a Jovic, por ejemplo. Bueno, no ha jugado nada. Claro, pero no ha jugado nada. ¿Por qué no ha jugado nada? Porque al entrenador no le gustará. Luego se han equivocado. Militao, otro que ha jugado, nada, juega residualmente. Tres cuartos de lo mismo. Es muy difícil superar lo que tiene el Real Madrid. Una cosa es que se te vayan y tengan que suplirlos, que eso es donde se equivocan, y otra cosa es que te tengas que traer gente para por si el titular tiene algún problema, lesión, expulsión. Entonces te trae gente lo más adecuado posible. A ver, pero es que en el caso del Atleti había que suplir a jugadores que es muy difícil de suplir. Se han ido. Es muy difícil de suplir, ¿no? Porque ya por edad pues se habían cumplido un ciclo. Godín, la transición, Filipe Luis, Juan Fran... Podía haber continuado, ¿eh? ¿Quién? Godín. Hombre, sí, con 34 años. Se ha ido a un equipo de... Yo en cambio, fíjate, yo ahí apoyo que haya una política de renovación, sinceramente. Yo creo que un jugador con 34 años lo mejor te lo ha dado ya. ¿Cómo era? ¿Renovación era lo que hablaba Simeone? No, transición. 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 No sé español, pero bueno, querido. Transición. Pues... Transición. Pues la excusa de la transición como no empiece a ganar el Atlético de Madrid. Es que no es ninguna excusa, es una realidad. 500 millones de euros. ¿Qué realidad? La realidad es el equipo que más pichajes se ha gastado este año en la Liga. Yo aclaro al día siguiente o a los dos días. No me hagáis defender otra vez al Cholo. Es que lo aclaró y dijo, el hecho de que yo hable de transición que es evidente que se está produciendo no significa que tenga justificado el quedar sexto, quinto, cuarto en la Liga. También dijo que en Argentina igual no se habla el mismo, poco más o menos que el mismo idioma que en España. También lo dice Zidane, también lo dice Zidane. En la Ruta de Tepes hace poco le hemos escuchado diciendo lo mismo. Igual se le malinterpretaba. Gonzalo, que entre el francés y el castellano hay una diferencia. A mí me la lleva 25 años en España, por favor. Estamos hablando del Atlético. No cambien la competencia. La definición de transición que mejor ha hecho ha sido Clemente Villaverde, diciendo que la transición del Atlético de Madrid es pelear todos los años por los títulos. Y es exactamente lo mismo que corrigió el Cholo a los pocos días. Gonzalo, no te revuelvas. Si hemos venido aquí a apoyarte y a cunarte. Te ha llamado Dieter para eso. Es una forma muy rara de apoyarme. Yo he sido el primero que ha criticado aquí al Cholo cuando ha hecho falta. En vez de salir a defenderte de manera decidida deja que se te echen encima los leones. Yo defendí al Cholo el otro día después de escuchar su rectificación o aclaración y no tengo nada más que decir más que suscribo las palabras de mi hermano Lo que no es justificable es que un entrenador cuando tiene esa plantilla 16 goles en 16 partidos eso es injustificable. Eso es otra cosa yo he criticado al Cholo cuando hay que criticarle y hay cambios que hace el Cholo que ni mi hermano Colchonero ni yo entendemos ¿es así o no? Sí, completamente. Ese no es el problema porque si el Atlético de Madrid en 16 partidos mete un gol y no le mete ninguno hubiera ganado todos o sea que el problema es de la defensa. Bueno, y aún así uno de los problemas y aún así marcando 16 goles vamos sextos o séptivos te quiero decir oye pues en la defensa por lo menos nos ha empeorado instalados en la parte como de la tabla Gonzalo enhorabuena por ello de verdad estamos a un punto de la Liga de Campeones de verdad que no era esto lo que yo esperaba que te hiciera en el fútbol de radio para animarte eso es estar confortable en un sitio como te deja siempre Toshiba ¡Hombre! ¿Estás cómodo aquí? Sí, aunque aquí eso habéis pasado un pelín de temperatura con el Toshiba hoy ¿Pero si es que viene con el jersey? ¿Estás arrebatado? No, te has arrebatado Es que el invierno se subió con jersey he sido yo que lo subió No, no porque los que somos de Bilbao vamos en mangas de camisa oye Lo bajo, lo bajo lo había subido yo porque es que Juan Pablo lo tenía Baja el Toshiba Claro que sí No, es quiero un Toshiba No, pero habrá que hablarlo todo en clave Bien, perfecto Pues nada Bueno, que ha llegado el frío Un Toshiba Que ha llegado el frío Además es el frío húmedo que se te mete en los huesos Esta niebla con la que nos hemos levantado esta mañana en Madrid Gonzalo Es típica de ser Pero no sube Yo recuerdo toda mi vida la Navidad con niebla en Madrid Pero no levanta Y por la mañana se ha agarrado ahí Qué atasco Bueno, y a la zona centro de la península la niebla se ha metido Que se agarraba ahí Y el suelo dice No levanta, no levanta Y la gente que gritaba Juan Pablo en sus casas Quiero un Toshiba porque sabe la gente perfectamente que esto de tener la calefacción puesta, por ejemplo estos días que hace frío toda la noche y esto y tal Eso cuesta mucho Es un pastón y lo que hay que hacer es cuidar el bolsillo Por la noche en todo caso no hay que poner la calefacción Yo estoy contigo Se pone por el día Es insano además dormir con calefacción es insano Te abrigas y ya está Pero para climatizar la casa que es de lo que se trata Adecuar Adecuar la casa a la temperatura óptima para que estemos a gusto Durante el día pero yo estoy contigo Heredro Por la noche no Por el día mejor Y además hay gente que lo pone por la noche hasta todo el día Cada uno se puede duchar cuando quiera a lo largo del día Y eso también te lo da Hay gente que no se ducha incluso Pero esos no son los de quiero un Toshiba No Son los de Quiero un Toshiba Quiero un Toshiba Eso que hay que poner en Google te lleva directamente a la página donde lo único que tienes que hacer como decimos siempre es dejarte llevar Que lleguen los técnicos de Toshiba y que te digan lo que necesitas Y tú ya olvídate de todo Pero olvídate de todo ya el resto de tu vida Porque es que el servicio de postventa de Toshiba es uno de esos que ya es que es una moda auténtica Podría escuchar el Atlético de Madrid para ver si ponen varios Toshibas en el estadio porque mañana por ejemplo faltaba hacer No, pero mañana va a haber calor en las gradas Calor en la afición Sí, sí, sí pero déjate de bobadas que hay estadios muy modernos con calefacción y el nuestro que es modernísimo no la tiene Bueno, antes de ir concluyendo tengo un mensaje aquí de un oyente que nos escribe desde Venezuela Desde Venezuela Saludos desde Venezuela Saludos a ti también Erick Escobar Gracias por escucharnos desde un lugar tan querido y tan lejano pero al que sentimos siempre tan cerca Claro que sí Dice, pienso que mañana en la Champions van a jugar los que van a jugar el Clásico no todos pueden evidentemente porque Cros y Ramos no van a poder pero van a jugar los que van a jugar el Clásico y el fin de semana juegan los bancos los que están en el banquillo se supone Contra el Valencia No, hombre Ni de Bro Con la importancia que hacían a la Liga y teniéndolo todo hecho por mucho que diga que dos cambios pues que es un buen día por ejemplo para probar a Valverde donde Mañana Claro Sí Y algunos minutos el jugador que va a jugar en el lateral izquierdo Te lo compro si no hay más cambios pero si no juega Sergio Ramos no juega Cros estás alterando mucho el equipo O sea tienes que hacer el cambio para Dos de once hombre Ya serían tres porque él no iba a jugar en su sitio O sea Valverde va a jugar en un sitio que no juega habitualmente Pero para el que está plenamente capacitado Eso sí es verdad ¿Ves? Pues nada Que haga lo que quiera citar que es lo que va a hacer A ver qué pasa Casemiro la amarilla en Mestalla porque digo yo que jugará no lo sé Casemiro en Mestalla seguro Claro Si ve la amarilla se pierde el clásico Es que el Madrid juega contra el Valencia y el Barcelona contra la Real Ya, ya Sí, sí, sí No son partidos para hacer cambios Y los dos fuera de casa No, ya Pero si ve la amarilla en Mestalla se pierde el clásico Y los dos fuera de casa Y los dos fuera de casa Que fuera de casa hace más fresquito como que parece que la cosa es así más complicada ¿Qué me dices Isidoro? Que te están llamando Laura Es que no lo hacen ni caso Pues cuéntame Laura Te lo tengo que decir Que este programa se puede seguir a través del Santander por nuestro podcast De hecho Me cuentan por ahí Eric nos escucha en directo desde Venezuela pero hay mucha gente también desde el extranjero Sí señor Que por una cuestión de horario y en España también Dice oye que a las tres no puedo pero que bien me lo paso con esta gente echándome unas risas Escuchándolo en el podcast Tú sabes que al otro lado del charco en Estados Unidos hay gente que se levanta contigo que desayuna contigo Dieter Que me dice Sí, sí, claro por supuesto Qué bonito Claro que sí Hay gente que va de camino al trabajo conecta su teléfono móvil la aplicación de radio y dice voy a escuchar a ver qué ha pasado voy a escuchar el principio de Dieter Para levantarse está bien porque dice una inyección de optimismo voy a ver qué buenas cosas están pasando en España me pongo Dieter Pues hoy lo vas a tener ¿En serio? ¿Optimismo? Sí Pues hoy no me lo pierdo hombre ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Que el resto de los días sí No, pero es que no refleja más que la realidad de lo que está pasando en España que francamente Pues hoy vamos a abrir Pues ya tienes que haber escarbao Editer Ya tienes que haber buscado ahí bien Nos tiene que salir bien Ah Nos tiene que salir bien pero hoy yo pensaba digo hablo con lo del PSOE con Esquerra abro con lo que está pasando en Podemos abro y me ha dicho mi equipo ¿Por qué no intentamos hacer una cosa diferente hoy? Nos tiene que salir ¿Eh? Pero si nos sale puede quedar muy bonito Bueno, pues nada Si dice Editer que nos tiene que salir Va a quedar bonito Va a quedar bonito Saldrá Se quedan con Didier Adiós